¿Comprarías al Cruz Azul? Compraría al equipo Cruz Azul, ¿por qué no? Para hacerlo el equipo del pueblo, un equipo del pueblo donde saquemos recursos y donde tengamos los mejores jugadores llaneros, llaneros, que pueden destacar internacionalmente. ¿Tú en la presidencia entonces el Cruz Azul sería propiedad de la nación? Propiedad del pueblo, exactamente, y donde la gente pueda entrar con precios económicos, exactamente. Donde la gente pague 15 pesos por su boleto y puedan divertirse. El fútbol es diversión, no es violencia. ¿Permitirías jugadores que nomás entraran a hacerle al tío Lolo en la cancha? No, mi hermano, no, no, no. Mira, tenemos jugadores llaneros, tú puedes ir a cualquier parte donde son y destacan mejor que a veces un jugador profesional donde rinden más. Y hay que darles la oportunidad a esos jugadores que son unas grandes estrellas, que son especialmente estrellas desconocidas porque no nos sigamos en ellos. ¿Qué salario tendrían los jugadores del Cruz Azul estando tú en la presidencia? Y reitero, ¿cómo ofreciste siendo el Cruz Azul propiedad de la nación? Tendrán unos, no te voy a decir que unos sueldos, pero sí tendrán un sueldo donde puedan destacar, vivir cómodamente, donde puedan apoyar a su familia. Sí, pero serían ya sueldos acorde a lo que vive un mexicano, ¿no? Ya tendrían bonos de transporte, seguro social, etc. Exactamente, tendrían todas las prestaciones, unos buenos sueldos y también exigirles, porque hay jugadores que ganan muy bien y desgraciadamente no dan y no rinden en la cancha y cobran grandes, pero grandes sueldos. En tu propuesta, Juanito, veríamos, por ejemplo, selecciona un jugador del Cruz Azul, lo veríamos curándose en el centro médico, por ejemplo. Tenemos grandes jugadores, yo no puedo mencionar... No, pero si se lesiona un jugador físicamente, lo veríamos curándose en el centro médico, en la raza. Así es, en los hospitales donde hay doctores destacados, donde son buenos doctores especialistas y donde la verdad no necesitamos doctores de otros países para que vengan, porque aquí tenemos lo mejor en México y lo tenemos que aprovechar. A mí me operaron hace cuatro años en el Hospital General y gracias a Dios soy bien de mi riñón. Por ejemplo, Cruz Azul se concentra un día antes del partido, ¿llegarían al estadio en Metrobús? Puede ser en Metrobús, les podemos crear hasta una mudanza donde vayan saludando al pueblo, una camioneta, saludan al pueblo, porque los jugadores son del pueblo y se deben al pueblo, porque el pueblo somos los que nos venimos a pagar, pagamos nuestro boleto para divertirnos y también para que ganen nuestro equipo. Oye, Juanito, pues es una gran propuesta. La verdad, ojalá que si llegas a la presidencia se haga de que Cruz Azul sea propiedad de la nación y que te toque manejarlo de esa manera. Es una propiedad del pueblo, no estaría manejando porque tenemos al presidente del Instituto del Deporte. Sí, pondrías a alguien, claro. Sí, la comisión, como en todas las comisiones, la comisión de box y lucha, aquí en el deporte todos y estaríamos apoyando a la máquina y a todos los equipos, porque tenemos grandes campeones, grandes campeones a nivel internacional. Oye, pero ya como cuates, Juanito, si haces eso, no vayas a salir con la fregadera de que el Cruz Azul le gana por decreto a la América. Es que ya por decreto quieren suspender las lluvias, no, 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 mi hermano, no. No, aquí el Cruz Azul, se llama en diciembre ha sido Coco de la América. Y el próximo, y la próxima semana, la próxima semana va a ser un marcado 2-0, por favor, la máquina. ¿Te veo en el Azteca? Vamos a estar ahí, si Dios quiere, pero no porque le voy a Cruz Azul, voy a pelear, no, al contrario. Yo apoyo el deporte, mi hermano. Vamos, vamos, no ser rivales deportivos, nos cargamos carriles y al final nos echamos un refresquín. No, no, mi hermano, sí. Yo te expreso mi sincero deseo, Juanito, de corazón, mi sincero deseo de ver al Cruz Azul en tus manos. Pues mira, vamos, estamos apoyando con todo, mi hermano, estamos, y ahí está la tarjeta, que se vea la tarjeta. Ay, Juanito, dame tu tarjeta. Ahí está, la dama te está pidiendo tu tarjeta. Para que me ayudes a que me des la casa del índice. Ahí está, ahí está. Ahí estamos a sus órdenes, ahí está mi nuevo telefónico, lo que se le ofrezca, soy candidato a la presidencia de la República. ¿Por qué me digo? ¡Suscríbete al canal!